Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos 18 y 21 al 30 Hermanos, ya que otros presumen de cosas humanas, yo también voy a presumir de ellas, porque de cualquier cosa que alguien presume, aunque sea una insensatez lo que digo, también yo puedo presumir Ellos presumen de que son hebreos, yo también lo soy De que son israelitas, yo también lo soy De que son descendientes de Abraham, yo también lo soy De que sirven a Cristo, es una locura decirlo Pero yo los sirvo más Yo les gano en fatigas y cárceles Y les gano por mucho en azotes y en peligros de muerte Cinco veces me han dado los judíos los 39 azotes Otras tres veces me han azotado con varas Y una vez me han apedreado He naufragado tres veces Y me he pasado un día y una noche perdido en el mar He viajado sin descanso Y me he visto en peligros en los ríos y entre ladrones Peligros por parte de los de mi raza y por parte de los paganos Peligros en las ciudades y en despoblado En el mar y entre falsos hermanos He andado muerto de cansancio He pasado muchas noches sin dormir Con hambre y sed Muchos días sin comer Con frío y sin ropa Además de estas y otras cosas Pesa sobre mí diariamente la preocupación Por todas las comunidades cristianas ¿Quién se enferma en ellas sin que yo me enferme? ¿Quién cae en pecado sin que yo no me consuma de dolor? Si se trata de presumir Presumiré de mis debilidades Palabra de Dios Te alabamos Señor